Como autoridades del municipio de Arauca, hacemos nuestro pronunciamiento frente al acto sicarial que se presentó la tarde del día de hoy, sobre las 4 y 20 de la tarde en el sector de Villaluz. Como lo manifestó el señor alcalde, el día de hoy tuvimos un hecho lamentable en el sector de Villaluz, un ciudadano de 28 años de edad, donde según investigaciones tenía seis ingresos o tuvo seis ingresos a la fiscalía por hurto, por lesiones personales y por porte y tráfico de superfacientes. También se recepcionó la información que era expendedor en el sector de los guarataros. En estos momentos, las unidades de investigación están adelantando las actividades correspondientes para dar con el paradero del homicida o del victimario de ese hecho que afecta la tranquilidad en la ciudad de Arauca. Con todas las autoridades, ejército, armada, policía y fiscalía, vamos a disponer para dar con los responsables de esta situación en nuestro territorio y no vamos a permitir que se siga derramando sangre en nuestro municipio. Gracias por ver el video.